en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén la gracia de dios vivo de jesucristo nuestro hermano y la comunión del espíritu santo esté con cada uno de ustedes hermanos y hermanas para iniciar esta liturgia eucarística en este día pidamos perdón a dios por las veces que lo hemos ofendido y digamos todos juntos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oremos señor dios nuestro dios de la vida permite que en este día podamos alcanzar todos los gozos celestiales y que podamos ser un testimonio de vida para todos nuestros hermanos por jesucristo nuestro señor amén vamos a escuchar atentamente la palabra de dios para este día la primera lectura del profeta daniel capítulo 12 del 1 al 3 por aquel tiempo se levantará miguel el arcángel que se ocupa de tu pueblo serán tiempos difíciles como los que habíamos visto desde que hubo naciones hasta ahora entonces se salvará tu pueblo todos los inscritos en el libro muchos de los que duermen en el polvo despertarán unos para la vida eterna y otros para la ignomía perpetua los sabios brillarán como el fulgor del firmamento y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad palabra de dios al salmo al salmo 15 nos unimos diciendo protégeme dios mío que me refugio en ti el señor es el lote de mi heredad mi copa mi suerte está en tu mano tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré protégeme dios mío que me refugio en ti por eso se me alegra el corazón se goza mis entrañas mi carne descansa serena porque entregarás todo al señor y él no me entregará a la muerte ni dejará a su fiel conocer la corrupción todos protégeme dios mío que me refugio en ti me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua en tu en tu derecha protégeme dios mío que me refugio en ti segunda lectura lectura de la carta a los hebreos capítulo 10 del 11 al 14 y el 18 cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces lo mismo que es un sacrificio porque de ningún modo puede borrar los pecados pero cristo ofreció por los pecados toda su vida para que siempre jamás nosotros no tuviéramos más que sacrificarnos es un solo sacrificio está sentado a la derecha de dios y espera el tiempo que falta hasta sus enemigos van a ser juzgados todo se ha puesto según en el estrado de sus pies como una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados donde hay un perdón no hay ofrenda por los pecados palabra de dios te alabamos señor aleluya 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 el señor es nuestro dios aleluya aleluya marcos 13 24 32 el señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio de nuestro señor jesucristo según san marcos gloria a ti señor jesús en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos después de esa gran angustia el sol se hará tiniebla y la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y los astros se temblarán entonces será el día en que venga el hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y majestuosidad enviará a los ángeles para reunirlos en el gozo perpetuo y así serán elegidos los cuatro vientos de oriente de occidente de norte y sur de todos los horizontes y así se aprenderá la parábola de la higuera cuando las ramas se ponen tiernas y brotan de yemas así como en el verano que se seca pues entonces veréis ustedes suceder todo esto y sabrán que ya está cerca el fin os aseguro que no pasará esta generación antes de que se cumpla el cielo y la tierra pasará pero mis palabras no pasarán aunque el día y la hora nadie lo sabe ni los ángeles del cielo ni tampoco el hijo sólo el padre palabra del señor gloria a ti señor jesús nadie sabrá ni el día ni la hora en que venga el hijo del hombre nadie sabrá cómo va a ser el fin del mundo nadie 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 de nosotros sabrá qué pasará dice el evangelio del día de hoy que ni siquiera los ángeles del cielo ni el hijo del hombre sino el padre sabrán cuándo vendrá el señor a juzgarnos es lógico es bastante prematuro pensar que el fin del mundo será como tal vez nos da temor o muchas veces no lo imaginamos es más este evangelio tiene una analogía o sea tiene una similitud con la primera lectura con el salmo y la segunda donde nos hablan escatológicamente o sea nos hablan acerca del fin del mundo y de cómo nosotros vamos a reunirnos en la presencia del señor pero no sabemos no sabemos ni el día ni la hora sólo sabemos de qué va a llegar la vida del cristiano la vida del creyente debe ser una vida de fe de oración de meditación de cercanía con el señor donde estamos todos preparados o debemos de estar preparados porque así como dice en otro pasaje bíblico si supiéramos que el ladrón viene a robar nosotros simplemente le colocaríamos cerrojos a la puerta y estaríamos en vela pero el fin del mundo llegará en cualquier momento incluso la muerte nuestra no se sabe cuándo sea pero cuando llegue a veces no vamos a estar ni preparados para ello y hoy este evangelio es algo complejo porque nos hablan de mucha simbología y esta simbología tiene también un horizonte tiene también una meta y es que alcancemos todos la vida eterna una vida llena de felicidad de gozo perpetuo pero también hay una advertencia y es que se ve se vendrá a juzgar a vivos y muertos a justos y pecadores y que a los pecadores serán echados también al fuego eterno dicen otros pasajes bíblicos o será juzgado de acuerdo a sus actos hoy este evangelio quiere que reflexionemos un poco de la importancia que tenemos nosotros como creyentes en esperar al señor en estar en vela en estar atentos en reconocer la grandeza el poder y el amor que viene de parte de dios hacia el ser humano nosotros como cristianos nosotros como creyentes debemos de reconocer que en el prójimo está el señor en el prójimo encontramos los actos de misericordia a veces puede ser que otros estén en contra nuestra otros nos critiquen otros se burlen de nosotros pero no pagar con la misma moneda porque al pagar con la misma moneda no estamos siendo evangélicos no estamos siendo discípulos no estamos siendo cristianos este evangelio del día de hoy nos debe de acercar cada día más a la ley divina a la ley que nos enseña a amar al prójimo la ley que nos enseña a tener fe la ley que nos enseña a tener esperanza a regocijarnos en el maestro y a tener siempre presente que el nunca nos abandona como el salmo protégeme señor que me refugio en ti hoy en este día hermano hermana ponle al señor todas tus preocupaciones todas tus diferentes situaciones que tal vez no te dejan tranquilo o tranquila esa enfermedad que tal vez estés sufriendo ese problema matrimonial ese problema económico ese problema con tu hijo hija esa situación que puede ser difícil en tu vida todo se lo pones al señor en este momento pidámosle al espíritu santo entonces en este día que podamos afrontar todas nuestras decisiones con sabiduría y recordemos que esta sabiduría viene de parte de dios y que si la pedimos por medio del espíritu santo llega a nuestra vida que dios todopoderoso nos bendiga en este día y nos muestre siempre su rostro misericordioso y nos conceda siempre la paz amén oremos señor recibe estas ofrendas que hoy presentamos en el altar que sean un verdadero gozo y una felicidad perpetua para que así podamos ser testimonio entre nuestros hermanos por cristo señor nuestro amén el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario es nuestro deber y salvación darle gracias en todo momento sobre todo en este tiempo en el que esperamos que el señor venga en su venida gloriosa por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar tu gloria diciendo santo 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 es el señor dios del universo el cielo y la tierra cantan tu gloria o san en el cielo o san en la tierra bendito el que viene en nombre del señor santo 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 eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión del espíritu santo de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de nuestro señor jesucristo porque él cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan en sus santas y venerables manos lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía señor mío y dios mío aumenta nuestra fe y danos la paz del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz en sus santas y venerables manos lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía señor mío y dios mío aumenta nuestra fe y danos la paz hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús te pedimos señor humildemente que el espíritu santo nos congregue a todos los que hoy participamos de este cuerpo y de esta sangre acuérdate señor de tu iglesia en toda la tierra nos unimos a toda la unidad de cristianos oro especialmente por monseñor José Rubén García Matiz y monseñor Erick Fabián Restrepo por todos los demás obispos sacerdotes diáconos subdiáconos religiosos seminaristas a todos aquellos que pertenecen a esta comunidad de fieles por la iglesia antigua en Colombia por los viejos católicos y así unidos en una misma fe nos unimos a la oración que nos acerca a la unidad por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén oramos como Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia podamos ser libres y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre Señor el Señor esté con ustedes en el amor de Cristo démonos un saludo de paz cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya basará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna amén gustade y ved que bueno es el Señor dichoso el que se acoge a él de corazón que en este momento que vamos a recibir la comunión sea el Señor obrando en cada vida en cada momento en cada situación de nuestra vida y entreguemosle todo al Señor aquí presente en la Eucaristía Señor muestra siempre tu amor tu gracia en cada uno de nosotros oramos por los enfermos por los que están en las cárceles en los hospitales en tantos lugares de sufrimiento ayúdanos Señor oremos Señor tú que por medio de la Eucaristía nos muestras tu amor y tu gracia permite que en este día podamos alcanzar siempre la felicidad que solamente tú das por Cristo Señor nuestro amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y nos acompañe que Dios todopoderoso en este día nos dé siempre su luz y su gracia amén Ave María Purísima sin pecado concebido Ave María Purísima sin pecado concebido gracias a todos ustedes por estar en esta Eucaristía los invito a que estén atentos en este canal a que se suscriban los que no se han suscrito y también a que compartan cada reflexión soy el Padre César Augusto Calderón Caicedo sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia mil viejos católicos mil ochocientos setenta los invito a que me escriban en el número telefónico tres once siete setenta y ocho cuarenta y nueve cuarenta y seis que Dios los bendiga